¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ahí va! Y que chingue a su madre escupido Porque ha dejado en mí un corazón dolido Ya pasé días sin comer, estoy desnutrido Y es otra noche sin dormir, que ando amanecido Y que chingue a su madre escupido Porque ha dejado en mí un corazón dolido Ya pasé días sin comer, estoy desnutrido Y es otra noche sin dormir, que ando amanecido Las penas de amores no se curan con vino Se curan con otras rujas, después mandarlas por donde vino Ya me puso mujeres, güeras, chaparras, altas y pelos chinos Pero déjame decirte hijo de puta que maldino Tienes así que vete largando por donde vienes Ve a jugar con otros güeyes que la jueguen a los fieles No me vengas con choros de medios naranjas o buenos genes Que el amor si no hay placer a la larga no se mantiene Recuerdo su carita de loca al terminar Su movimiento de caderas y jadeos al gozar Es que por esa morena jamás pensé iba a llorar De veneno lleno mis venas, no me vuelvo a enamorar Jamás volveré a creer en ninguna mujer Entre caricias, besos falsos no voy a caer Cuando andé en busca de pieles era por placer Y cada vez que una me busquen Y que chingue a su madre cupido Porque ha dejado en mí un corazón dolido Ya pasé días sin comer estoy desnutrido Y es otra noche sin dormir que ando amanecido En una noche oscura tomé su foto y le di calor Con un encendedor y le eché al contenedor de basura Con tragos de licor no cura ni la amargura Mejor busco una criatura pa' bajar la calentura Por ese angelito cacheto no ha puesto un peso Pa' viejas a los pendejos mejor juego al pan y queso Pimpo, papa, polvo y paja, pisa y corre, tome y daca Véngase pa' acá y paca Aunque mi corazoncito esté pendiendo de un hilo Con mi estilo saco el filo y en calor se arma el cochilo Darle vuelo a la hilacha y hacer la gacha Buscarme una muchacha pa' clavar el hacha Me engañó con tantas chachas que hasta dejé mi pandilla De por si el niño es risueño y este güey le hace cosquilla Jamás me dejó malía y una puta decepción Chinga tu madre cupido y yo sigo de baquetón Y que chingue a su madre cupido Porque ha dejado en mí un corazón dolido Ya pasé días sin comer estoy desnutrido Y es otra noche sin dormir que ando amanecido Y que chingue a su madre cupido Porque ha dejado en mí un corazón dolido Ya pasé días sin comer estoy desnutrido Y es otra noche sin dormir que ando amanecido Y pa' que seguir con pendejadas Una corte se abran a la verga Que no cupido Chinga tu madre, güey Chinga tu madre, güey icho ti Gracias por ver el video.